Bueno, Emilce, gracias por estos minutos y sabemos que acaba de presentarse ante los directores de todas las escuelas de Junín en el marco de una charla que desde el gobierno de Junín se está dando, una charla de capacitación sobre un tema muy actual como es el dengue, ¿verdad? Sí, venimos coordinando con el doctor Julio Ferrero la posibilidad de iniciar una charla que tenga real impacto en los niños, fundamentalmente porque está dirigida al nivel primario y al nivel inicial sobre prevención de dengue. Consideramos que la prevención es fundamental en este caso porque es la única manera de poder hacer frente, digamos, a la problemática que se ha planteado en relación al dengue y vamos a iniciar una serie de charlas. En este momento tenemos la plenaria con directores de nivel primario para generar la puesta en marcha del proyecto. El proyecto va a consistir fundamentalmente en charlas preventivas en cada uno de los 36 establecimientos de nivel primario y en los jardines de infantes donde se va a poner en evidencia la necesidad de concientizarnos sobre la problemática del dengue. En primera instancia se va a trabajar con alumnos de quinto y sexto año a nivel primario. Luego de la charla con el doctor Ferrero, los docentes del área de ciencias naturales van a generar un proyecto que denominamos brigadas antidengues que va a consistir en que cada uno de los niños en su barrio entreguen folletos elaborados por ellos mismos a sus vecinos para que esta concientización impacte realmente en los vecinos porque muchas veces escuchamos las campañas antidengue en televisión, en radio pero a veces desestimamos que realmente estamos en una situación de riesgo. Bueno, hay una apuesta fuerte, ¿no? De concientización por parte de las autoridades educativas locales como también autoridades del municipio. ¿Es para destacar este trabajo en conjunto? Sí, me parece que es sumamente importante poder trabajar en equipo. Digamos, hay cuestiones a nivel distrital que el trabajo en equipo entre la dirección de educación, en este caso particular bromantología, en otra oportunidad seguramente va a ser deportes y juventud, nos va a permitir generar acciones que tengan realmente impacto tanto en los niños o en los jóvenes que pueblan nuestras escuelas como en este caso particular orientado a las familias de los chicos y a los vecinos. Se destaca, digamos, el compromiso del gobierno de Junín en estas cuestiones de salud, por ejemplo, este trabajo de concientizar, informar, difundir. Sí, me parece sumamente importante poder trabajar juntos para ir pensando todas estas problemáticas que van surgiendo. En este caso es campaña antidengue. Próximamente va a ser una campaña de concientización sobre accidentes de tránsito. Venimos generando proyectos conjuntos y realmente es enriquecedor porque cada uno desde su lugar puede aportar miradas diferentes y generar proyectos que realmente queremos que reviertan situaciones que atraviesan a la ciudad y que realmente son muy serias y necesitamos concientizar a todos. Doctor Julio Ferrero, bueno, se sigue trabajando para lo que es la prevención del dengue. Inclusive en la mañana de hoy se llevó a cabo una importante charla con directivas de distintas escuelas de la ciudad de Junín, ¿verdad? Sí, es correcto. Creo que es una reunión para poner en funciones a la autoridad máxima de las escuelas en la ciudad de Junín. Aprovechamos esa oportunidad para reunirnos con todas las directoras de todas las escuelas y presentarles un plan de acción para tratar de concientizar a los más chiquitos, a los directivos de la escuela para que puedan trabajar proyectos para trabajar con los más chicos. Esta es una punta de lanza porque a partir de la semana que viene vamos a estar trabajando con cada una de las escuelas con los chicos que van de tercero a sexto grado, cuarto a sexto grado, en clases y con las directoras y las maestras. Luego haremos lo mismo con los jardines, también con otro tipo de presentaciones para que se puedan adecuar a cada una de las edades. Bueno, se busca concientizar a los chicos y que sean también estos agentes multiplicadores de esta concientización. Exactamente. Son las nuevas brigadas antidengue que estamos creando a los efectos de poder... O sea, es difícil concientizar a una persona adulta, a una persona grande que ya tiene sus parámetros bien establecidos. En cambio, el chico es como una esponja, absorbe todo lo que uno le va diciendo. Y los casos más típicos los vemos nosotros, los profesionales veterinarios fundamentalmente, en el trato con las mascotas. Forman parte de un integrante más de la familia y así los tratan, ¿no es cierto? Lo mismo queremos que suceda con este tipo de cosas, que sean receptivos y que salgan a decirles a los vecinos de sus casas que los están poniendo en peligro ellos también. O sea, que vayan y le digan, Don Tomás, necesito que vacíe ese tarrito que tiene ahí afuera. De alguna manera hay que concientizar a la gente. Bueno, es para destacar esta posibilidad que se abre, ¿no? De trabajar en forma conjunta entre el gobierno de Junín y las distintas escuelas. Sí, por supuesto, es invalorable. El apoyo de las escuelas y de los docentes es invalorable. Están trabajando perfectamente bien, se han sumado sin ningún tipo de problema, sin inconvenientes, y vamos a llegar a buen puerto con esto.